Es tu amor Te quiero al partir Suspirar entre dos Es moverte y morir Es tu amor Esa dulce mirada Flores en el jarrón Besos de madrugada Es tu amor Toda razón Para vivir Es la llama Que se enciende Dentro de mí Es tu amor Fuego lento que va Quemándome por dentro Hasta la eternidad Más dulce que la miel Más honesto que el pan Más suave que la piel Más profundo que el mar Es tu amor Arse entero y después Jugarse hasta la vida Sin miedo a perder Es más emocionante Que un juego de azar Mi oficio predileto Mi talla ideal Es tu amor Morir al cielo y volver Es ver caer el sol En el atardecer Es darse hasta morir Y volver a nacer Es tu amor Es tu amor Un perfume sutil Una tarde sin sol Una lluvia de abril Es tu amor Es tu amor Entregarnos el alma Perdonar el error Tu calor en mi almohada Es tu amor Toda razón Para vivir Es la llama Que se enciende Dentro de mi Es tu amor Fuego lento que va Quemándome por dentro Hasta la eternidad Más dulce Más dulce que la miel Más honesto que el pan Más suave que la piel Más profundo que el mar Es tu amor Arse entero y después Jugarse hasta la vida Sin miedo a perder Es más emocionante Que un juego de azar Mi oficio predileto Mi talla ideal Es tu amor Ir al cielo y volver Es ver caer el sol En el atardecer Estarse hasta morir Y volver a nacer Y volver a nacer A.m. C.A.M. Y volverte a nacer Gracias.